Vale, a ver chavales, hoy vamos a estar jugando Super Smash Bros porque he perdido un personaje de Elite Smash De hecho, si os dais cuenta, tiene 2 millones de puntos menos que los personajes de al lado Entonces, Terry es mi peor personaje Y quiero que, pues, no sé, esté brillando como todos los demás, Elite Smash Vamos a conseguirlo Soy el menos Andrés FFN fan de la historia, parece, porque no sé jugar nada con Terry Espero que esto me lleve poco porque no quiero pasarme el tiempo sufriendo Yo soy main palu, tío Yo uso espada, casi El personaje es como si fuera un shorty Y este va a puños, ¿qué hace este? No lo entiendo Tiene inputs, se gira solo Haces el especial hacia un lado y se va para el otro Mira, haces... y se gira Y haces... y se va para afuera, tío, me cago O sea, no sé qué es esto No entiendo los combos, tío Jab, Jab, Power Dunk es el único que entiendo Y ahora... bueno, bueno Y me toca a fucking Pichu Vale, ¿cuántas partidas creéis que soy capaz de ganar seguidas sin perder? Y si soy capaz de meter a este personaje en Elite Smash O voy a estar una hora, un par de horas sufriendo Por favor, tío Me cago, me cago Voy a morir, voy a morir Voy a morir Toma, le he metido algo de daño, por fin No sé hacer down till No le spikeo No le spikeo ¿Por qué no le hice spike? Le habría robado Vale, creo que vamos a empezar con una derrota Estoy frío, chavales Acabo de llegar a casa Eh, por favor Pero qué Das attack ¡Eh! Le agarra, pero no Mi personaje no agarra Se agira solo, pero así no le he dado Soy malísimo No se agarra al borde Es que no se agarra al borde Este personaje da asco ¿Pero qué es esto? No, me muero Pero tío, no le puedo pegar No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Ya está, soy god He matado a una No necesito más ¡No se giró! Vale Toma Joder No, tío No sé qué hago No sé qué hago Vale, vale, vale Joder Me podría haber matado un F-T-Live ahí, eh No te voy a engañar Me peló un poquito ¡Pero he hecho erdoch! ¡He hecho erdoch! ¡He hecho erdoch! ¡He hecho erdoch! Sí, lo que ya la medusa del celeste es difícil de usar Yo ahora Pluto Bueno Me voy a pirar de aquí No, no Vamos a estar muchas horas Yo ya veo que vamos a estar muchas horas No sé jugar nada con este personaje Se me hace muy anti-yo, ¿sabéis? Todos los personajes que salen de juegos de lucha Son muy anti-yo En fin Y además es que era pichu, tío ¿Cómo le voy a pegar a ese personaje? Si mis ataques no pegan a las raras de suelo Y me agarra y no agarra Yo necesito un personaje con buen agarre, tío ¿Cómo se hace para cancelar cosas? No, se me ha olvidado Porfa, deja de recordarlo y no insista ¿Está en el item? No Mi Terry no Vale, jugar contra un espadachín no está tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe es a lo que me dedico de normal, ¿no? Todo el mundo sabe jugar contra espadachines, fundis y esas cosas Toma Joder, está masheando Está masheando Por favor ¿Pero qué está pasando? Tío, ¿todo el mundo está mashing en online o qué? Socorro, me muero Eh, das attack Joder, esta mashing Vale, lo tengo Nerd Joder Joder, joder No es mal que es malo Efecto la cosas, ¿no? Joder Vale, vale Eh, no sé cómo he hecho eso Ha sido sin querer ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Todo el mundo! ¿Qué pasa con Piz de Kala, tío? ¿Qué ha hecho? Toma Toma Vamos, jab, jab, power, dunk Que es el único combo que entiendo Uf No, por favor ¿Me dejas? Me parece que supuestamente contra Marcy va a saber jugar, ¿no? Hostia ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué he hecho el lab B para el otro lado? Si tenía el stick hacia la izquierda Tío, este personaje es una mierda ¿Por qué se ha suicidado mi personaje? Y no se gira con el lab B más Me estoy sufriendo Me estoy sufriendo Ahora sí me vale, vale Es más, con subs no Tengo que meter a este personaje en el E3 más Vamos Ahí está Vamos, vamos 83 ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Uf, casi lo mato ahí Vale, para afuera ¡Uf, no! Venga, no No tiene kill throw Así que es un momento de ¡Ah, ah! Creía que había hecho get up attack Ha hecho neutro get up Socorro No No Muere, muere Va, va, va Se remonta, se remonta Se remonta Ay, Dios mío Me he cagado Por un momento creía que moría Joder No No ¿Para afuera? ¿Qué es ese proyectil? Es malísimo Está a 40, tío ¿Qué estoy haciendo? Estoy borracho Patada Creía que iba a saltar De miedo ¡Joder! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? Quería hacer los dodge Para el otro lado Y mágicamente he hecho eso No se note Que no se note Que quiero ups más Vale, vale, vale No sé cómo he rebontado eso Tengo que decir ¡Hostia! Sí, 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 sí No le voy a dar el rematch Oh my god Te volviste a Andres fan Te volviste a NPC ¿Cómo NPC? Sergi, Sergi ¿Cómo voy a ser NPC? Fan de Andres fan De Andres FN ¿Cómo voy a ser fan de Andres FN? Si este es mi peor personaje Que Andres hacen muy buenos videos O sea No, Andres Es el puto amo Pero quiero decir No tengo ni puta idea Yo soy el único Que no sabe jugar a Terry Todo el mundo dice Terry Brainded Terry Brainded No sé jugarlo ¿Has visto cómo me suicidaba 30? Porque no sé volver al escenario siquiera Oh my god Voy a intentar leer ¿Qué es lo que pasó? Will, 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 Will Will, Will El pit de cala aquí Con el spam de Will F, F, F Es que Terry Brainded Terry Brainded As fuck Pero yo no sé jugarlo Yo sé pensar Que va chulso Voy a jugar a un personaje de lucha Venga va ¿Cuántos puntos necesito Para llegar a élites más? ¿Quién lo comprueba? Me toca un fucking Kirby Oh my god Estoy odiando bastante La llave de la medusa Pues prepárate Me cago en todo He muerto Vale Creía que iba a mantener el escudo Que como diríais F-Teal a Crack Shoot ¿No? Me habéis dicho Bueno Crack Shoot Oh Bum Bucker No muere Está a 60 Bueno este personaje igual mata Si me dice Tío haces bien Ya está Solo hay que leerle La opción en borde Venga vamos Otro Crack Shoot El combo más fake de la historia Me muero Ah Solamente quiere la gorrita Vale Espera Pero no tengo el go ¿No? Ah no el go lo tengo yo De cualquier manera He muerto Creía que mi Creía que mi abby ganaba Pero tengo que hacerlo Con mi invencible Que no sé como cojones Se hace Para que sea invencible Warro Kirby Tío puedes dejar de campear Que no voy a entrar Que no sé jugar Por favor Gracias Gracias por moverte de la esquina He muerto otra vez Es que no puedo Es que no sé No sé cómo recuperarme Con este personaje De mierda Para arriba Vamos Para arriba otra vez Casi se muere Para afuera Sí hombre Estás tú que me atracas Ya hostia Ese downer Es demasiado bueno Tío No Qué mierda No 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 Gracias por hacer eso Y no el downer Tío Si hubiera hecho el downer Me habrías ganado Mierda Soy imbécil Oh my god No la palmo No la palmo Me va a tirar el F Es más Se ve venir Me cago Me cago Me cago Me cago No 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 Me cago Por favor No quiero morir La cago No quiero morir Está muy tenso esto No No Uy ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? No 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 Por favor No sé cómo he vuelto Vamos Vamos Me cago Quería que moría He tenido que tirar el abis súper alto Porque quería que me moría Este hombre solo sufre No sé jugar a este personaje Vamos a gritar aquí Vale 13,2 millones ¿Cuánto tiempo se mantiene Lo de abajo guardado Para hacer el abis cargado? Vaya malo Sergi Si soy Si soy Alguien Alguien sabe los inputs de Hostia Que susto Me dan alertas No me donéis que tengo esto súper alto No me donéis que me quedo sordo Me cago en leche Tengo el volumen altísimo Para poder yo escuchar la capturadora un poco Porque la tengo que bajar muchísimo para vosotros Porque no hay opción De que yo escuche A otro volumen del vuestro ¿No? Entonces me quedo sordo Me quedo sordo Cabrón Quiero tocar Merry go round Of life Con la flauta Pero el puto Hishaishi Va demasiado rápido Con el piano Claro A ver Es que el piano Es otra cosa ¿Alguien sabe a qué porcentaje Entra el Nera Downer? ¿Y tengo que hacer NER Y dar con la source pot O tengo que dar con el switch pot Rollo NER Arras de suelo Solo sé que el juego se llama Es más Gracias Gracias Sergio Lo he configurado creo Ya Lo he configurado Pero yo no encuentro la manera De Tendría que reconfigurar Absolutamente todas las escenas Y me doy pereza ¿Sabes? A eso me quiero decir ¿Va a ser de los que Tentan a chisear con el árbol? ¿En serio? Nada hombre Para eso estamos Puto amo tío NER Full hop A ver Pero quiero decir ¿Qué parte del NER Tengo que dar? Rising NER O Falling NER Ah tío ¿Por qué intento luchar Con esta gente? Esta gente es de Le campeas y ya está Y como no saben acercarse Pues crack shoot Y yo la mierda Pero yo soy gilipollas Y me intento acercar A un tío que se dedica A chisear stocks Haciendo esta mierda ¿Ves? Si no sabe acercarse Yo mantengo el escudo Y no me voy a agarrar Puta madre Tú que eres un nerd Cállate Si soy Tienes todo ¿Ves? Si no va a acercarse No sabe Solo va a tirar un ataque Random y ya está Me la pela Me la pela El power dunk a la cara Venga Ve a arreglar el árbol Venga Y píralle también un hachazo Venga Que lo hace siempre Venga va Venga va Hostia En medio del power dunk Me ha usado El hacha Joder Que pereza Coño Madre mía Que le haces DI Que tryhard Quería reventar el misil A ver que pasaba No me lo puedo creer Creía que saltaría el árbol Si es que soy gilipollas Me pasa por gilipollas Mamá Nací gilipollas Voy a perder Contra un gilipollas Es un clan Que hay Yo tengo tanto lag Chuparla Acabo de subir a Terry A ver si te es más Eres buenísimo Ojalá yo ser tan bueno como tú He muerto Venga va Para arriba ¿Cómo no le dio eso? Eso te pega ahí Mira he aprendido He aprendido Habré perdido Pero he aprendido El men es retrasado Sí pero yo más ¿Es algún tip Versus canela Que jugabas? ¿Quieres brindes? Por favor Mírate un combito De ahí Del Andrés FN Me lo hizo Y spamealo Ya lo sé Pero no Apetece Bowsy ¿Cómo interactúa El downbeat Tuyo Con el misil Que planta En el suelo? Una palutena Por fin un personaje Contra el que puedo hacer algo Mentira Me va a tirar Down till en borde Y no voy a poder Volver al escenario ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Socorro Toma Me cagaste Yo voy a tirar Especiales a saco No 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 funciona No funciona No No Pero ¿Por qué? ¿Por qué el cracksuites Para el otro lado? ¿Por qué el cracksuites Para el otro lado? Que alguien me explique Bueno Y le sabe al neruno ¿Pero qué nivel es esto? ¿Cómo está esta gente Fuera de élites más? Si le saben hacer el neruno Madre mía Me están snipeando Tío Ay Dios mío No puedo jugar No puedo jugar este personaje No puedo jugar este personaje Se suicida solo Tío No puedo No puedo Señora Tenga piedad No puedo Es que intento jugar demasiado bien Soy demasiado inteligente Para este juego No puedo Quítale la vida De supositorio En Will Eso es lo que pasa Pero tío Puta invencibilidad De polla Venga Va Va No pasa nada Me va a tirar el sidebeat Se ve venir No pasa nada A la vuelta Seguir con esa opción De poronga Para afuera Si no me da un golpe Que me mate Gano Esa es la clave Vamos Fuesta ganada Mateo sidebeat Porque quiere matarme Y no sabe cómo matarme Hostia No Todavía no muero No Estaba sobreviviendo bien Tío Dios Me siento Me siento muy mal Con este personaje Es muy lento Es muy malo ¿Cómo pueden La gente Hacer cosas buenas Con este personaje Es demasiado malo Tío Vale Alejo Ay Dios mío Me está dando Es que Yo no quiero jugar En un FGC Oh Men Qué sufrimiento Forma parte Del entrenamiento Supongo Ay Dios mío Odio Los personajes Que tienen inputs De verdad O sea Los hacen estúpidamente Rotos Porque la gente No quiere hacer inputs Entonces ¿Qué pasa? Que yo sin querer Hago inputs Porque muevo la palanca Mucho Porque estoy acostumbrado A micromovimiento Entonces por micromovimiento Y luego hago una cosa Y de repente se convierte En crackshoot Para el otro lado O en un sci-fi random Cargado Que digo Que cojones Tío Venga va Voy a tener que campear infinito Joder Me va a tocar campear Nah Tío Pero es que todo el rato Campean En estos porcentajes La gente quiere subir Alites más Entonces campean Una barbaridad Tío No me dio la regalada Gana de ir al cole Normal ¿Cómo hago para que se dé la vuelta? Supongo que Hago un RAR Vale Ah bueno Vale Tengo que hacer RAR Downer Vale ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Yo a NIR Prozo Vale Hagan predis ¿Cuánta es la racha Más larga que puedo hacer De partidas ganadas Con este personaje? ¿Veis lo que os digo? ¿No saben jugar? Entonces se campan A la otra esquina A campear Y yo con este personaje Con el que no sé jugar Eso es aburrimiento Pierdo porque son malísimos Y no tengo mata malos Con este personaje Tío Tengo mata buenos Me veo más capaz De sacarle un game A Utopian Con este personaje Que de subirlo a élites más Porque la gente juega Horrible Tío Toma Y le voy con el downer malo Yo no quería hacer eso Yo quería hacer un down smash ¿Por qué cojones ha salido eso? ¿Veis lo que te digo? ¡Qué pereza! ¿Veis lo que te digo? Ahora que tiene la desventaja Y me tiene que matar Pues mira Le puedo hacer hasta Edgar Lleva ahí para atrás ¿Cómo me dio eso? ¿Cómo me dio eso? Si estaba en su culo Vale, venga No pasa nada Tengo la ventaja ¿Es campear? Yo te puedo campear también ¿Eh? Tuped 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 Uy Please Que bonito juego ¡Qué bonito juego! ¡Vamos! Dios mío ¿No has visto nunca Bailet En tu vida? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? Y es que aún perdiendo Me sigue campeando Tío Es que Es acojonante Es acojonante ¿Cómo sigue campeando Después de perder infinito Tío? Oh my god Venga va Primera victoria Venga Primer contador de victorias No, este no No, le da la revancha No, le da la revancha No quiero revancha No, este no Ah, bueno No, yo quiero salir No me dejes salir No me dejes salir La he cagado Bueno, le doy la revancha ¿Dónde tengo el texto? Esto, no Bueno, pues ¿Dónde lo tengo, tío? Ah, en cuenta Claro Vale, lo tengo Toma, 34% Venga, va Easy, easy Es que lo que he dicho Es malísimo Es malísimo No se va a acercar en la vida Se va a ir para Uy Se va a ir para atrás Coño Coño Vale, lo tengo Muy buenas, Sergio ¿Cómo estás? Mierda Vale Lo tengo Ahora ya está ¿No se muere? Casi Casi, casi Por favor Que algo mate No, quería hacer el downbeat Para el otro lado ¿Cómo se hace eso? No Este personaje no vuelve ¿Cuánto Sergio de X? En el universo de Sergio Eso es infinito Tiene que haberme ido Ahora se adaptó Y me va a ganar ¿Hostia, Lapper mata? Somos una secta Si son, tío Si son Erkous Nada de girar, eh Me vuelvo al chocas Mi mejor combo Up smash Vale Venga, va Remonto Eso me dio por detrás Joder Joder Mierda De plataforma Vale Joder Porque ese sidey Mete 20 Vale Vale Perfecto No sé Cómo he sobrevivido No sé No sé ni cómo he hecho eso Por favor, muérete Soy buenísimo No, soy malísimo Ha durado Pero no ha durado Por mucha alegría Joder Le iba a agarrar Para meterle 30 y pico De daño Por favor Estoy sudando infinito Para poder acercarme Joder Es que no se acerca Nada Venga, va No se acerca No pasa nada Ya hago yo el hueco Vale Vale Vamos Coño Sí A suparla Estoy llorando Dos victorias Con Terry Y no hay predi De cuántas victorias Seguidas hago Estos mods No trabajan Tío Precombo Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Que le he podido hacer Edgar Es imposible acercarse Con un personaje tan lento Oh my gosh Voy a disjoint Al menos Mods Agüita, tío Me par y par ¿Verdad? No sé A tu gusto Tú eliges Tú eliges Tú eliges, tío Sonny boy Ay, Dios mío Este es el Tachion Que me ha snipeado Con su Toon Link En vez de su Young Link Será cabrón Mira cómo se mueve Hostia Qué cagado Vale Oye, música Este es un temazo, ¿no? Bueno, vale No está mal No está mal No está mal Normal Hostia Hostia Fuera Fuera No, men Vale Joder, me ha dado por detrás Vale, nice Vale, va a caer Y le voy a meter un side El doble salto Se lo leo No, no, no muero No muero ¿Por qué mata tan poco Su up smash? No lo entenderé Vale, para afuera No muero, no muero, no muero Si mueres Gracias Uf, que el upper mata, tío Es que el upper mate Y ya está Goodbye Goodbye, chavales Voy ganando Voy ganando No sé cómo se hace Alguien me dice los inputs de eso Yo doy vueltas en círculo Y lo que salga Mierda No tengo los ataques de palo Venga, va, va, va Downer Me cago en la pata Me cago Qué vida tan triste, tío Cuando cuelas un downer Y no spikea Buen down attack ¿Viste cómo se tiene autobans En Willybras? 15 segundos Con el bot Mierda No pasa nada Vale, lo tengo Totalmente intencional Totalmente intencional Que hiciera ese upby Para el otro lado Uuuu Última, espera Había 4k puntos Da igual No me ha pasado Con lo de los puntos estos Eh Tío, me han cambiado el chat De lo del OBS Ya no puedo ver Las predis Desde mi chat Del OBS, tío ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Pero qué poronga? ¿En qué momento Lo han cambiado? Bro Este personaje favorito Palutena Puede que me queden 2 Para llegar a Elite Smash Puede que me queden 2 Vale, Pochi Puede que me queden 3 No tengo el chat Ni el Gigacapa Ni predis, tío Mita mierda, tío Pero lo acabo de quitar yo Vale, vale, vale Vale, vale A lo mejor era por eso En esto tenéis 2 minutos Chavales, 2 minutos Para votar ¿Con cuántas victorias Acabo el reto de Terry? Bueno ¿Cuándo acaba mi racha De Terry? ¿Con un número impar O un número par? Tío, porque había metido Switchpot Y antes no había metido Switchpot ninguno Sergio Gamer ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde está el Switchpot Del Downer De Terry? O sea, a ver Voy a probar a hacer Vale Entonces si yo escudo Oh, o sea Tengo que escudar Y mover un poquito Para abajo el stick Y ya está Es que putero aparece No aparece Está demasiado puto Yo la ser meta Vale Carrul me lo pelo Escualo Esto va por ti Sí, hombre Ah Me he muerto Esto no va por ti Escualo Lo siento Está campeando Infinito Con proyectiles Let's fucking go Ya soy AndresFN Qué miedo Me va a estar fuera Me va a escutir Me cago todo Me cago Me cago Me cago en Pues vale Ah, que tenía dos vidas Vale Vale Ok Pues te jodes Que te jodas Creo que iba a hacer Rage Quit Porque si pone Escenario A plano Con dos vidas Suele ser gente Que hace Rage Quit Dime que estoy en Elite Smash Estoy en Elite Smash Estoy en Elite Smash Estoy en Elite Smash No me lo creo No me lo creo Ya está Se acabó GG Lo ha conseguido Como va a tener Todos los personajes En Elite Smash Oh, Dios mío A ver, chavales Acabo de conseguir Que Terry Estén en Elite Smash ¿Qué os parece Sin tento de chill Un reto De cuántas victorias Seguidas Soy capaz De conseguir Con un personaje Distinto Cada partida ¿Qué os parece? Vosotros mandáis ¿Qué os parece Si de casualidad Empiezo con Con Terry No sé Es un personaje Que acaba de meter En Elite Smash Creo que lo estoy Empezando a entender Venga, va Objetivo Llegar a uno Por si acaso La predicción anterior Que era de cuántas victorias Conseguía con Terry Va en cuatro Seguimos contando Si gano Gana el equipo impar Si pierdo Gana el equipo par ¿Qué os parece? Why not Why not Mucho Terry, ¿no? Ahora cambió Dios mío, tío O sea Ahora que he entendido Este combo Hostia Me mato Tío, haría falta Un random En Smash Online Tío, literal Quítenme A Terry de la vista Por favor No quiero volver a verle Nunca más Vale Venga, va No tengo ni idea De hacer combos Pero este tío Está en Elite Smash Este tío Está en Elite Smash Y los que no estaban En Elite Smash Me estaban costando tanto Hostia Digo, quería que Le había espaciado Perfecto Estoy intentando Chishear A base de romper escudos Me ha matado Verdaderamente Me ha matado Tío Verdaderamente Me ha matado Me ha hecho una jugada Bastante pro La verdad Cagaste Creíste Que ibas a caber Castigar eso Vale Entiendo Un poco El por qué Está en Elite Smash Vale Pero No se mueve mal Por favor Nice No se mueve mal Pero no entiende Mucho de Marth No Si es su main Lo siento Por él Estoy demasiado concentrado Terry me obliga A concentrarme Una puta barbaridad Se podría haber muerto Ahí si le hubiera Daliner Oh Dios Qué cojones Me iba a tirar Un counter Bro Bro Está loco Está loco Vale Y ese wave Dan ¿Qué le ha dado Por hacer wave La nada De repente Es una CPU Super mega inteligente O algo Pero tampoco Tan super Vale Tengo miedo A cagarla A cagar A cagar Demasiadas partidas De torneos De Andres FN He visto Como para que Eso en Let's Trap Está demasiado roto O sea Eso ya lo sé Si supiera hacer Combitos de esto Que estabas muerto Estabas muerto He pulsado cosas He hecho círculos Al azar Hasta que saliera algo Hostia Se ha firmado la cola Gilipollas Me he metido Al smash Vale Vale No Era Power dunk ¿Por qué hago? Me quiero hacer el lío Me sirve Buen tradeo Vale Está 100 Está 100 Por favor Le mato 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 Coño Coño Que no le mato Que me muero Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya no estoy en élite Te toca volver A entrar a élite smash Tío No sabía salir de borde Contra este tío Bueno Cuatro victorias seguidas Me hice con Terry Nunca más Lo meto en élite smash Y nunca más Lo hago Es algo que me estoy haciendo Un Iron Man Y me quedo solo Terry Es que nadie me preguntó Pero igual lo digo Ojo Mucho Terry fan Digo mucho Link fan Veo por acá Y me toca Javi Con las Amus Vale 37% Pobre Javi Please Please No quiero morir No quiero morir ya Para arriba Anda Para afuera Estaba claro Vale Creo que puedo ganarle A este Es Daunti La Saidi ¿Verdad? No se muere Digo No tira ningún Saidi No tira ninguno De esos Me muero Por favor No 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 ¿Yo qué hago? Show spot de eso Casi mata No 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 me siguen Dos ataques Me siguen Fetil Lo tenía Aper Aper va a matar Lo dije Aper va a matar Oh my god 98% Hasta luego Next Lo tengo que leer Otra gran final De Siskie Contra Andres La puta madre Si voy a venir Que iba a tirar la bola Me cago en todo No cargues bola No cargues bola Me cago en todo No Dios El rango del grab ese ¿Qué cojones? Dale Buen salto fair Buen salto fair Bitch ¿Creíste? Ay Me cagué Me cagué ¿Por qué ha sido Show spot eso Tío? ¿Por qué ha sido Show spot eso? Yo creo que se puede Mira Vale La idea es subirlo Hasta que el Aper le mate No jugársela Bro Hasta que el Aper le mate 190 hemos visto Que antes le mata Me cago en todo Yo ya muero No me lo puedo creer Voy a morir Podría haber muerto No 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 Por favor Por favor Por qué tienen que ser Tan igualadas Hola Nicola Oh my god Vamos Hemos vuelto a Elite Smash Yo no estoy llorando Nunca más Para ver chavales Para ver chavales Yo no estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando